Efectivamente estamos con las candidatas a reina de nuestra parroquia, nuestras cuatro candidatas, hacerle una visita protocolaria a nuestro alcalde, Javier Pincaip, que nos está dando todo el contingente, ya que pertenecemos a la misma LIC política, entonces estamos de visita con él, ya algo reprogramado con él con anticipación. El objetivo es presentarle a nuestras candidatas y ver el apoyo de él hacia nuestro territorio, ya que tenemos muchos proyectos que ya están encaminados, como es el mercado de Alajuela, también tratar un poco de esto, y que conozca a nuestras candidatas e invitarlo a nuestra sesión solemne que tenemos hoy. Hemos recibido una administración un poco deprimida, pero sí la estamos de a poco, recordándoles que tenemos apenas menos de dos meses y estamos dándole otro tono, otra mirada al territorio alajuelense. Entonces es importante recalcar que tenemos el apoyo de nuestro alcalde, que eso suma para el desarrollo integral de nuestro territorio, desde la Alajuela urbano hasta la Alajuela profundo. Ahorita la prioridad es la emergencia. Para nosotros, nuestros agricultores, nuestras vías no están accesibles, entonces nuestros agricultores están perdiendo sus cosechas en el territorio. Entonces eso también ya es parte del tema de prefectura, estamos coordinando esa parte para que nuestros agricultores no terminen de perder sus cosechas. Entonces también es algo que también tenemos que tratarlo con nuestro alcalde. como consejero provincial es importante que también él esté al tanto de todas estas eventualidades. Aspiro a ayudar a los niños y más que todo a los adultos mayores y a los jóvenes. Súper bien, de a poco se irá creciendo y así llevar a una Alajuela por un buen camino, por un buen desarrollo. Como que una buena sociedad para que tengamos como que una Alajuela, una Alajuela diferente. Si llegaría a ser reina de Alajuela, propongo ayudar a los niños jóvenes y adultos mayores y discapacitados de mi misma parroquia. Bueno, pues primeramente trabajaría en conjunto con el GAC parroquial que aquí nuestro presidente nos brinda siempre el apoyo y trabajar en conjunto que es lo más importante. Y lo que yo aspiro también es que ayudar a los animales un refugio animal. Pues ahora se podría decir que la mayoría por las lluvias, ya que ha ocasionado varias inundaciones. Bueno, mi compromiso sería o proyecto sería junto, va de la mano con el nuevo, con el GAC, que es ver crecer a la parroquia y que es Alajuela para que salga adelante y se haga más conocido. Bueno, siento que el GAC siempre le da prioridad a todo, pero para mí sería que le podíamos dar prioridad a la salud de las personas porque es lo más importante ahorita en estos momentos, que todas las personas estén con salud, estén bien, para así ir creciendo poco a poco y luchar. ¡Gracias!